Archie tiene el reporte, Archie, buenas tardes. Gracias queridos Santos, que gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Bueno y tenemos aquí en la imagen de satélite, tenemos al huracán Sandra. Y tengo una invitada de honor para que nos dé información del huracán Sandra. Hola, hola. Y esta invitada de honor, bueno, con ustedes Laura Pausini. Es que la verdad soy un huracán, yo para decirte, feliz cumpleaños Archie. Gracias, gracias, que linda, gracias. Bueno pues, efectivamente es mi cumpleaños y la información del huracán, la tiene la querida Laura, es el huracán Sandra. Acá se vele como categoría número 3, aquí lo estamos viendo, la categoría número 3. Es peligrosísimo. Es muy peligroso. Escapo entonces. Bueno, esto de acá en categoría 3 se desmantiene vientos de 185 kilómetros por hora, alcanzarán vientos de 201 kilómetros por hora, con lo cual alcanza la categoría 4. Esto es del día de hoy a mañana. Sin embargo, a partir del viernes a las 11 de la mañana empieza a degradarse nuevamente a categoría 1 y 2. Pasarán muy cerca, aquí lo vemos en la imagen, muy cerca de Los Cabos, ahí en el extremo sur de la península de Baja California. Ahí ya pasará como tormenta tropical y tocará tierra en el estado de Sinaloa, por supuesto, ya como una depresión tropical. Esto el día domingo. Las lluvias, por supuesto, estarán afectando todo el litoral del Pacífico. Tengo un pronóstico de lluvias para toda la tarde de hoy, toda la madrugada de mañana, principalmente en Puerto Vallarta, en Manzanillo, Mazatlán nos presentará lluvia. Acapulco y Chihuatanejo con alguna lluvia estará presente. El litoral del Golfo de México también está afectado, pero esto por otro sistema, un sistema de baja presión, aunado con frente frío. Y las lluvias estarán presentes en Campeche, en Ciudad del Carmen, en Mérida y en Cozumel Cancún. El día de hoy no tengo lluvias aquí en la capital de la República. Sin lluvias el día de hoy y todo el resto del país se mantiene con condiciones estables, queridos santos. Mi felicitación, querido amigo.